En la calle Tercera, con carrera 57, del barrio Cascajal, fue ultimado el ciudadano Víctor Fabián Rivas Perea. Esta persona, al parecer, es perteneciente a la facción Los Espartanos y tenía antecedentes penales por estafa. Luego de hacer la recolección de información en terreno y también lo que se venía adelantando en las labores judiciales propias del esclarecimiento de otros homicidios, se logra aclarar que esta persona fallecida, Víctor Fabián Rivas Perea, al parecer, era el homicida del ciudadano Maicon Brian Castillo. Hechos acontecidos el día 9 de noviembre, en cercanías a donde este señor fue ultimado. Es importante señalar que el dibujo metodológico que se estaba adelantando para aclarar el homicidio de Maicon Brian Castillo, tenía como directo responsable, aparentemente, al señor Víctor Fabián Rivas, como causante del homicidio del anterior. De acuerdo a esta recolección de información, el homicidio del señor Víctor Fabián Rivas Perea habría sido acometido y tendría responsabilidad la facción de Los Chotas, en retaliación por la muerte del señor Brian Castillo. En este momento, con Fiscalía General de la Nación, se ven adelantando todas las labores metodológicas para el esclarecimiento de este nuevo caso, y se tiene como premisa que es muy posible tener ya identificado, como pasó en el caso anterior de Brian Castillo, a quien acometió la muerte de este ciudadano. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad para que colabore con las autoridades aportando información que pueda ser relevante para el esclarecimiento de este suceso, subrayando la importancia de la cooperación ciudadana en la constitución de entornos más seguros.